Muy buenas tardes, estimados padres de familia del ciclo intermedio. Mi nombre es Adalberto Loaiza, soy el rector del colegio y les doy la bienvenida a este año escolar 2022. Muchísimas gracias por estar presentes en esta reunión. En nombre de todo el equipo directivo y docente del gimnasio Los Andes, les queremos dar primero que todo gracias por hacernos sus aliados en esta empresa tan importante, quizás la empresa más importante de sus vidas, como es la formación de sus hijos e hijas. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Como ustedes bien saben, este año escolar regresamos con presencialidad plena. Por directriz del Ministerio de Educación, en consonancia con el Ministerio de Salud. Las instituciones educativas retomamos las actividades con aforos del 100% de nuestros estudiantes. Ya las experiencias del 2020 y del 2021 nos han dejado importantes lecciones que aprender. En este caso, particular de este año escolar, como les digo, el aforo es del 100% en aulas. Sin embargo, eso no implica que vayamos a dejar de lado los protocolos de bioseguridad. Estamos regresando a presencialidad total con autocuidado. Las ausencias que se presenten por casos de COVID-19 se van a seguir manejando como cualquier otra ausencia por enfermedad, según lo establecido en nuestro manual de convivencia. Es decir, es muy importante que ustedes como padres de familia reporten a sus tutores y coordinadora de ciclo cualquier novedad que tenga que ver con la salud de sus hijos. En este momento, el aislamiento es de siete días. El colegio estaría preparado para enviarles unas guías de trabajo, un paquete de trabajo a los estudiantes que deban sufrir este aislamiento. A partir de lo que ustedes nos informen, entonces nuestra oficina de enfermería les estará comunicando el procedimiento a seguir en cada caso en particular. La vacunación es supremamente necesaria para poder retomar estas actividades normales. Por eso nosotros les pedimos que nos informen cada vez que vayan aplicando segundas y terceras dosis a sus hijos para nosotros poder ir actualizando la información que tenemos en nuestras bases de datos. Lo mismo en los grupos familiares. No nos cansamos entonces de hacer énfasis en la vacunación como la herramienta que nos permite retomar nuestras actividades cotidianas en presencialidad. Los protocolos vigentes. Seguimos utilizando el tapabocas, seguimos haciendo lavado de manos. El colegio mantiene sus geles desinfectantes, mantiene sus lavamanos, tanto los fijos como los portátiles. Y es importante que nosotros hagamos, le ayudemos a los niños a hacer conciencia de la importancia del autocuidado en esta nueva fase de sus vidas con presencialidad total a partir de este año 2022. La presencialidad entonces nos permite retomar actividades que el colegio ha realizado tradicionalmente en el pasado, como son las actividades curriculares y extracurriculares. Particularmente el programa de escuelas de iniciación deportiva y artística cobran una especial relevancia. Regresamos a las aulas a aprender evidentemente, pero también a socializar, a desplegar actividad, a desplegar deporte, a explorar todos esos talentos que tienen nuestros niños. El colegio de esta semana está enviando la información sobre lo que denominamos internamente el programa HACER, que son las escuelas de iniciación. En deportes tenemos fútbol, porras, patinaje, taekwondo. Estas son actividades que hacemos en la tarde. Y en artes tenemos orquesta, actuación para cine y televisión, dibujo y pintura y ballet. En la circular que les está llegando a las casas está toda la información. Sin embargo, si usted quiere tener un contacto de primera mano, puede escribirle a John Manuel Leal, nuestro coordinador de CEAC, o a la coordinadora del ciclo, doña Elizabeth Pirazán, a quien voy a presentar en unos minutos. Y nosotros hacemos llegar el mensaje a John Manuel. También vuelven el programa de escuela de talentos, los clubes, como en alguna época se conocieron. Hay escuelas de talentos en robótica, culinaria, Masterchef se llama, Kid English Club, para el reforzamiento del inglés de una manera lúdica, videojuegos y diseño de modas. También esa información les llega a través de la circular de escuelas de iniciación. Retomamos también el programa Polimotor. Los papás que están en tercero saben perfectamente que esos niños venían del programa Polimotor. Ese programa lo teníamos solamente hasta segundo el año pasado. Pero este año lo vamos a extender a tercero y a cuarto de primaria. Lo vamos a hacer en natación, bolos, taekwondo, tenis, patinaje y gimnasia. Este programa Polimotor se hace durante el transcurso del día, es decir, durante la jornada escolar, con el apoyo de CAFAM. CAFAM es el club campestre que queda aquí vecino nuestro y al cual tenemos tan fácil acceso directamente entre las dos plantas físicas de CAFAM y del gimnasio Los Andes. Regresamos también este año con las salidas pedagógicas por Colombia. Son oportunidades para que nuestros estudiantes se conecten con realidades diferentes a la aula, diferentes a su ciudad, conozcan otras partes del país, otros ambientes, aprendan de otra manera. Quizás para el segundo semestre ya estaremos viajando de nuevo por Colombia, esperamos que así sea. Pero este semestre para los niños de tercero, por ejemplo, puntualmente ya hay preparada una salida a la Biblioteca Virgilio Barco en abril, en el marco de la Feria del Libro. Entonces, es aprovechar al máximo lo que tenemos, lo que nos ofrece la ciudad y la posibilidad de viajar. También retomamos el desarrollo del programa CAIROS, se llama Programa de Desarrollo Personal Social. Si algo aprendimos después de estos años de encierro, de cuarentena y de autocuidado tan estricto como nos tocó, es que una de las áreas más afectadas en los niños es el tema socioemocional. Hemos detectado en muchos niños situaciones de angustia, de miedo, de temor, por lo que pasa en el mundo, en sus familias. Ellos de todas maneras escuchan, saben, ven, son partícipes de todo esto que estamos viviendo. Y nos parece supremamente importante, desde el punto de vista educativo, apoyar este tipo de situación en los niños, detectarla, diagnosticar cuando los niños están teniendo situaciones de angustia, de temor y entrarlos a apoyar para generar mayores niveles de confianza, mayores niveles de tranquilidad, de motivación hacia el estudio y hacerles entender con un mensaje muy esperanzador, muy positivo, que hacemos frente a las situaciones, unidos, con valentía, con sensatez, pero que vamos a salir de esto. Hay que sembrar esa esperanza en nuestros niños. Este programa, CAIROS, es uno de los programas más sólidos que el colegio tiene en desarrollo humano. Allí nosotros abordamos con los estudiantes, desde las tutorías, todo lo que son las habilidades emocionales, sociales, su conciencia ambiental y todo lo que tiene que ver con convivencia escolar. Precisamente ahora, el 25 de febrero, viene una jornada de desarrollo humano donde vamos a abordar ese tema particularmente con nuestros estudiantes de todo el colegio. Les quiero contar también un poco sobre lo que es el programa de bilingüismo del colegio. El año pasado, a finales del año pasado, hicimos a los estudiantes, les presentamos una prueba que se llama Assertive Online English Placement Test con la compañía Macmillan, que es la que nos provee a nosotros el material para el inglés. Se evaluó uso del inglés, vocabulario, escucha y lectura. Este programa, estos exámenes se hicieron de tercero a once. Entonces, los datos que estoy mostrando en pantalla corresponden a los niños que hoy están en cuarto de primaria. Es decir, que a finales del año pasado estaban en tercero. En las barras azules están los niños que la prueba ubicó en el nivel esperado para tercero de primaria, finales de tercero de primaria, en nuestro programa de bilingüismo. Vemos que prácticamente la mitad del grupo aparece en el nivel adecuado, en el nivel esperado. Las barras verdes indican a aquellos estudiantes que están por encima del nivel esperado. Es decir, que excedieron las expectativas. La otra mitad del grupo, entonces, se ubica en expectativas en niveles mucho más allá de lo que nosotros habíamos previsto. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? Que el programa de bilingüismo va muy bien, va sólido en estos grados, de tercero y de cuarto, y que nuestro compromiso es total con el programa. Y también evaluamos, a finales del año pasado, con las pruebas de evaluar para avanzar en áreas como ciencias, matemáticas, sociales, lenguaje, inglés de nuevo y el aspecto socioemocional. ¿Qué nos dicen a nosotros estas evaluaciones? Nos dan un diagnóstico de cómo están los estudiantes de cara a retornar a una presencialidad total. Como ustedes bien saben, para todos hubo una experiencia diferente. Algunos estuvieron en casa todo el tiempo, otros estuvieron parte virtual, parte presencial, otros regresaron a la presencialidad tan pronto tuvieron la oportunidad. Pero cada niño vivió estos dos años de una manera diferente, en un contexto diferente. Para nosotros, como colegio, es supremamente importante diagnosticar, conocer exactamente dónde, en qué áreas, en qué materias están las brechas que tenemos que entrar a cerrar para hacer. Ya estamos en la elaboración de planes de acción con el fin de abordar, entonces, esas brechas que nos indican estas pruebas. Las pruebas de evaluar para avanzar las publicó el ICFES, el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES. Y la información, como les digo, la estamos utilizando para entrar a abordar en cualquier situación que tengamos que enmendar en relación con el progreso curricular y académico. Les voy a presentar ahora los equipos de trabajo. El primer equipo de trabajo que les presento es el equipo directivo del colegio. Allí, bueno, como lo dije al principio, a Alberto Loaiz, el rector del colegio. Me acompaña en la conducción del colegio Milton Moreno, nuestro gerente, la cabeza de toda la parte administrativa financiera del colegio. Y Jorge Luis Rodríguez, nuestro director de currículo y proyectos. También tenemos a Carlos Andrés Niño, nuestro director de gestión humana del colegio. Y Omar Bermúdez, en la parte de tecnología. Trabajando muy de la mano con todo el equipo directivo, tenemos el equipo de apoyo. Allí tenemos en admisiones a Edna Bernal, a quien muchos de ustedes conocen. En la parte de Secretaría General, a Claudia Torres. Hasta el año pasado tuvimos nuestra secretaria de toda la vida, a Leonor Delgado, quien afortunadamente ya pasa a disfrutar de un muy merecido retiro. Y entra a reemplazarla Claudia Torres. En Secretaría Académica tenemos a Marcela Linares. En Secretaría como Gestión de Convivencia y Apoyos Logísticos, a Marta Jiménez. Esta es la persona que les contesta el teléfono cada vez que ustedes llaman a recepción. En Transporte, Nancy Subieta. Y en Restaurante, Jason Callejas. En el equipo ya académico, propiamente dicho, tenemos los coordinadores de campo. Nosotros distribuimos el colegio no en departamentos académicos, sino en campos del conocimiento. En campo STEM, que reúne todo lo que es ciencias, matemáticas, tecnología. Tenemos allí a Mauricio Cardoso. En el campo CEAC, donde reunimos todo lo que es educación física y artes, teatro. Allí tenemos a John Manuel Leal, de quien les hablaba hace un momento con el programa de Escuelas de Iniciación. En el campo de inglés, tenemos allí a Patricia Rojas. Y en el campo de lenguaje, cultura y sociedad, a Nur Esteves. Estos son nuestros cuatro coordinadores académicos, digámoslo de esa manera, en los campos del conocimiento. Y luego vienen los coordinadores de ciclo. Cualquier situación de convivencia la tratamos con los coordinadores de ciclo. En ciclo, pues tenemos en ciclo infantil a Paola Chávez. En el ciclo intermedio, que es el que les corresponde a ustedes, a Elizabeth Pirazán. En el prejuvenil, a Luis Eduardo Parra, más conocido como Lepo. Y en el juvenil, a Amanda Medina y en el especializado, a Juliet Ramírez. Entonces, en este momento, le voy a ceder la palabra a nuestra coordinadora de ciclo. La persona con la que ustedes tienen un contacto más inmediato, después de sus tutores, obviamente. Y ella se llama Elizabeth Pirazán. Muchas gracias, señor rector. Sí, buenas tardes, apreciados padres de familia. Mi nombre es Elizabeth Pirazán Ruiz. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo una especialización en Orientación y Educación Familiar. Y una maestría en Familia, Educación y Desarrollo. He estado en el ámbito educativo aproximadamente por unos 20 años. Bueno, empecé muy joven. También he tenido la posibilidad de ser docente desde el grado primero, incluso transición, hasta 11 grados. Pues eso me ha ayudado mucho a comprender un poco y a estar más preparada cada vez para todos los retos que nos enfrentamos como docentes. En este año, el gimnasio Los Andes ha confiado en mí para que acompañe a sus hijos con la función de coordinadora del ciclo intermedio. Una situación que para mí es muy positiva. Además, la recibo con mucha satisfacción. Pero también sé el compromiso que estoy teniendo en este momento para con ustedes y sus hijos. Porque estoy completamente segura de que ustedes han depositado toda la confianza en nosotros como colegio. Y esperamos que esas expectativas y esa confianza se pueda ver en todo lo que hagamos durante este año. Bueno, como les digo, nosotros tenemos el colegio organizado en ciclos de desarrollo. En este momento les voy a presentar un poco las características del ciclo intermedio. Igual, los tutores también lo van a hacer y vamos a tener un momento pues un poco más específico frente a las dudas y las situaciones que estemos viviendo. Pero en este momento es general. En nuestro ciclo nosotros tenemos una impronta. Es esa característica de los niños en esta edad. Y como sabemos, este ciclo es como el de transición en otros ciclos escolares. Nuestra impronta es cuerpo, creatividad y cultura. Cuando nosotros hablamos de esto, pues ustedes dirán, bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos tener en cuenta? Pues es toda una dimensión de los niños. Es toda una dimensión integral de los seres humanos y en este momento de sus hijos. También tenemos un eje de desarrollo. Ese eje de desarrollo nos dice que es el descubrimiento y la experiencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que los niños puedan realmente tener esta impronta y desarrollar este eje? Nosotros planteamos un perfil, un perfil de ciclo de los niños. O sea que cuando terminen este ciclo y pasen al ciclo prejuvenil, los niños van a tener unas características especiales. Obviamente esto no es una camisa de fuerza. Pero sí empezamos a entender y a ver en ese proceso integral de los niños, cómo nosotros podemos colaborar y formar para que ellos tengan ese proceso que necesitamos. Igual, en este momento estamos enfrentados a un, digamos que a un gran reto como docentes. Como todos los que nos han puesto, pero en este más, porque estamos recibiendo niños en el colegio que no habían tenido la posibilidad de estar presencial. Estamos recibiendo otros niños que habían estado la mitad virtual, la mitad presencial. Y esto hace que de pronto tengamos muchas situaciones que debamos solucionar y de hecho estar muy comprometidos. El acto educativo está compuesto por la dimensión de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero en este momento también siento que el formar a los estudiantes es un compromiso que ustedes tienen y nosotros tenemos como colegio. Por eso yo los invito hoy a generar los mejores espacios con los niños, las mejores tranquilidades. Yo sé que en estas semanas, y les podría hacer una estadística de cuántas loncheras se han perdido, de cuántos sacos se han perdido, de cuántas llaves de lo que he encontrado, de cuántos carnés ya he visto y estoy devolviendo. Pero digamos que este es solamente el paso, lo que tenemos que hacer para que los niños sean independientes. Esos cambios que ustedes están viendo son los que están haciendo que el niño pueda cumplir este perfil que estamos diciendo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el niño ya no va a estar todo el tiempo vigilado por un adulto, porque él ya tendrá que tomar sus propias decisiones. Obviamente nosotros estamos muy pendientes de todo, pero él va a ser autónomo. Otra de las características de este ciclo es lo social. Para ellos empieza a ser muy importante reconocerse y relacionarse. Entonces vamos a entender y vamos a tener momentos en que los niños nos digan no, este niño me pegó, me hizo, no me miró, estoy triste. Porque de hecho, antes seguramente no les importaba mucho. Sí, jugaban con sus amigos, pero pues igual para ellos era jugar, pasarla bien. Pero ahorita sí estamos dando un valor muy importante a toda esa relación con el otro. Por eso vamos a tener algunos conflictos, vamos a tener algunas quejas, vamos a tener algunas situaciones donde nosotros como padres tenemos que estar presentes y mirar cómo lo solucionamos. Pero ¿qué es lo más importante de los niños en este ciclo? Que ellos empiezan a buscar un poco de soluciones, empiezan a buscar autonomía frente a lo que hacen, a lo que piensan y cómo están con los otros y cómo se desarrollan con los otros. También el ciclo está caracterizado por toda la relación que tienen con sus docentes. Y generalmente yo tengo una hija, soy mamá, he tenido todos los procesos que ustedes están teniendo en el proceso de mi hija y a veces uno de profesor se convierte en el papá, en el referente, porque todo el día uno es el que lo cuida. Incluso se equivocan, le van a decir a uno profe y le dicen mami. Y me imagino que ustedes en la casa de pronto les van a decir mamá y les dicen miss, ¿cómo hago esto? Es como que nos estamos intercambiando esos roles. Sin embargo, cada uno los tiene muy claros. Y la idea es que nosotros en este momento con los niños podamos asumir toda la responsabilidad que nos lleva dejarlos crecer. Yo sé que hay cambios y el cambio genera a veces miedo, el miedo a veces desvincula. Pero movilizarnos y saber que la vida está en constante cambio, más aún después de un tiempo de esta pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo porque todavía no se ha acabado, sabemos que el cambio es lo único que está constante en nuestra vida. Por eso yo les digo y les pido que acompañen a los niños en el cambio. Estamos para ustedes y estamos con ustedes. Cualquier situación que tengan, con mucho gusto la resolveremos. Algunas no inmediatamente, porque si tenemos que buscar un saco por tres días que no está marcado, va a ser un poco más compleja la situación. Pero sí, estamos para atenderlos y para ayudarlos. Les pido que no le pasen a los niños de pronto a veces toda la ansiedad que uno como adulto tiene. Sé que para nosotros los adultos también ha sido muy difícil todo este tiempo. De la tranquilidad que usted le dé a su hijo, de la seguridad que le dé, también depende que viva el colegio muy feliz. Nosotros aquí estamos para acompañarlos, para enseñarles, para estar con ellos y sobre todo para verlos crecer. Y les repito de nuevo que son muy importantes porque ustedes han confiado en nosotros. Y nosotros como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Como parte del equipo de trabajo, les presento a nuestra psicóloga Natalia Mora. Durante este año acompañará a los niños en el proceso psicológico en el ciclo intermedio. Bueno, ahora les voy a presentar el equipo de tutores con los que ustedes se van a reunir en contados minutos. Tenemos en el curso tercero A a la profesora Gisela Zúñiga, en el curso tercero B a la profesora Carolina Bautista, en el curso tercero C al profesor Jorge Magaldi, en el curso tercero D a la profesora Laura Parra, y en el curso tercero E, Ivón Castro. Para el grado cuarto, contamos con la compañía en cuarto A de la profesora Luisa Muñoz, en cuarto B Nancy Mendivelso, en cuarto C Lucero Díaz, y en cuarto D María José Hurtado. Bueno, entonces agradeciéndoles mucho el tiempo de estar acá, de acompañarnos, de haber confiado y estar confiados de lo más importante y preciado que tienen para su vida, que son sus hijos en nosotros. Los invito ahora a que puedan pasar a la sala de reunión con sus tutores. Es el segundo link que ustedes encuentran en la circular que se envió a cada uno de los padres de familia para invitarlos a esta reunión. Esa circular se envió por Intranet. Ese segundo link le da acceso a ingresar al curso donde está su hijo y poder tener la reunión con el tutor del curso. Muchas gracias y los esperamos a todos en cada uno de los cursos asignados.